En la vasta extensión del Golfo de México, la naturaleza ha comenzado a gestar otro fenómeno potencialmente devastador. Una perturbación tropical está evolucionando rápidamente y podría convertirse en el próximo huracán de la temporada, amenazando a millones en las costas de Estados Unidos y México. Durante la última semana, las condiciones atmosféricas en el suroeste del Golfo han sido cuidadosamente monitoreadas. Se registró un aumento en la actividad convectiva, una señal clara de que un ciclón estaba en formación. El Centro Nacional de Huracanes emitió sus primeras advertencias alertando a las zonas costeras sobre la posibilidad de una tormenta tropical, mientras en Texas y Bliciana comenzaban a prepararse para lo que parecía inevitable. A día de hoy, la tormenta tropical Francine ya se ha formado y sigue intensificándose. Los vientos han comenzado a arreciar en zonas costeras y se espera que en las próximas horas la tormenta evolucione a huracán. El NHC advierte sobre lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas peligrosas y fuertes vientos que podrían golpear las costas del noroeste del Golfo en Texas y Luisiana. Mientras tanto, en México, las alertas por tormenta tropical se han activado en varias regiones. En el futuro inmediato, los pronósticos indican que Francine podría alcanzar su máxima intensidad a medida que avanza hacia el noreste, impactando directamente en las zonas costeras estadounidenses. Las autoridades esperan que el miércoles por la mañana la tormenta toque tierra como un huracán de categoría 1 o 2, lo que traería consigo lluvias intensas con acumulaciones de hasta 8 a 10 pulgadas y vientos devastadores. Las zonas más afectadas estarán a lo largo de la costa noroeste del Golfo, particularmente en Texas y Luisiana, donde se espera que las inundaciones sean el mayor riesgo, seguido de daños en infraestructura y cortes masivos de electricidad. En México, las áreas al noreste también podrían experimentar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Las comunidades costeras se preparan para lo peor mientras la potencia destructiva de Francine aumenta con cada hora. El reloj avanza mientras Francine se fortalece. Las autoridades piden a la población que se mantengan informadas y que sigan a las indicaciones de emergencia. Este huracán en formación es un recordatorio de la fuerza incontrolable de la naturaleza, de la importancia de estar preparados. Este es el inicio de la situación crítica que continuará desarrollándose en los próximos días. Mantente alerta y recuerda, tu seguridad es lo primero. Deja tu like si te gustó el video y suscríbete para más.